Más de 400 lotes fueron entregados en Lozano hace algunos años a familias de la jurisdicción, pero no todos están actualmente ocupados. Quienes habitan en Loteo Alvarado denunciaron que hay terrenos desocupados que son cuidados por animales. Se dieron lotes a 420 familias de lotes, pero es injusto, de las 420 familias creo que en el 10 y el 20% están viviendo acá en el Loteo. Hace como, mire, 7 años, entramos para la 8, es injusto esto que hay gente que necesita para un lote, para vivir, y no, hay gente que le dieron el lote y no vienen a vivir, ahí tienen el ejemplo que cómo puede ser que pongan un caballo para que cuide un lote. Entonces, ¿dónde están los dueños? Yo quiero que me digan, yo ese lote se lo veo así, como este, hay varios lotes que están vacíos, traen a los pobres perros o perritas que cuidan el terreno, los perros están ahí, y ahí es donde se producen más animales acá, así que hay muchos animales, muchos perros, porque vienen a cuidar terreno. Incluso, cuando se hace el relevamiento acá, el último relevamiento que se hizo hace poco, usted viera que los lotes vacíos vinieron gente con 4x4, con camionetas, autos últimas, gama, y la bronca peor que nos da es, ¿sabe cuál es? Es que a esos lotes que tienen esos autos, le van a hacer los núcleos, que salió ahora el programa Grupo Semilla, que dice que es vivienda prácticamente, entonces acá los núcleos se hacen a la gente que tiene, y a lo que no tiene, desgraciadamente nos tenemos que rebuscar como pueda para hacer la casa, para vivir. Además de caballos y perros, los dueños contratan a serenos para que permanezcan en el lugar. Ante esto, los vecinos solicitaron a las autoridades que realicen controles al momento de otorgar beneficios a familias que no lo necesitan. Hay casas acá que ni siquiera viven los dueños, ¿sabe quién? Viven caseros que cuidan. Le doy un ejemplo, el otro día sufrimos un robo de una vecina, y resulta que al chico lo agarraron y lo metieron un sábado a la comisaría de Yala, el lunes lo largaron. ¿Qué es la sorpresa de nosotros? Que ese chico cuidaba otro terreno, una casa, era cuidando en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo quisiera saber tierra, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, escuché al ministro de tierra que dijo, el que necesita un lote y el que necesita realmente para vivir, vive con una lona o con plástico. Yo quisiera que, por favor, entonces, si el ministro dijo eso, venga acá a loteo y vea. Acá la gente no vive, es una injusticia. Hay mucha gente de la zona que necesita un terreno y no se lo dan. Acá los lotes se están vendiendo con núcleo, y eso lo saben, se están vendiendo. Queremos que nos den una solución y vean acá.